Amigos de Pío Deportes, estamos con Alvin Abreu, jugador clave e importante en la victoria de hoy del millón. Alvin, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a Dios por la victoria de esta noche, fue una victoria bien importante para nosotros y gracias a Dios, se dio los resultados hoy, está en empate la serie uno a uno. Luego de haber perdido ese primer partido, ¿cuál fue el enfoque de hoy? ¿Qué le dijo el dirigente a Brandisla que debían de cambiar para este segundo partido? No dijo que cambiáramos mucho porque tenemos que mantener lo que nos ha traído hasta este punto y no lo desesperamos tanto y mantenernos en la defensa, enfocarnos en la defensa y ayudar uno a otro en todos los tiempos del juego, en la alta y baja. Vimos que ya se integró nuevamente con el equipo Rafael Crisóstomo. ¿Quién fue un jugador vital en los primeros cinco partidos del conjunto del millón? Sale Tyron Thomas. Ahora, ¿cómo tú ves el equipo complementado? Bueno, el cambio de Lele, de Crisóstomo, fue un cambio, como quien dice, fácil para nosotros porque ya es parte de la familia, él ha jugado mucho con nosotros, seis juegos y ya se integró bien con nosotros, él ya está ahí, siempre ha estado ahí. ¿Qué cosas debe de mejorar el conjunto de ahora en adelante para irse delante en la serie contra el conjunto de San Carlos? Tenemos que enfocar en la defensa y siempre hay tiempo que ellos cogen un ritmo y meten un par de tiros que cambien el ritmo del juego. Tenemos que mantenernos enfocados en la defensa como siempre y ayudarnos uno al otro. Gracias, Alvin, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias.